Bien, muy buenas noches tengan todos, espero que sean todos bienvenidos a esta directa que voy a hacer como ustedes ven el título de la misma es una video reacción a un video que llegó a mi muro, bueno a mi muro no, al muro de la página que sigo y de la página que he creado que se llama Sanos Viveres, Vivir con Salud y llegó gracias a la colaboración de esa embajadora de mala voluntad de la República de Cuba en Estados Unidos que es Nancy González a la que todos conocemos pero bueno lo voy a propagar a Nancy en mi directa y mucho menos en mi canal ni nada así porque realmente no es el tema Bien, yo quería haber hecho un video un poquito mejor donde yo le fuera mostrando las partes del video con las cosas que se suceden y yo dándole la explicación desde mi punto de vista médico y desde mi parte médica aclarándole que es mi opinión personal, yo no soy vocero del Minsap, yo no soy vocero del Ministerio de Salud Pública de Cuba que es lo que significa Minsap, yo no soy perito del Minsap ni voy a hacer un peritaje médico en el caso yo simplemente voy a dar mi opinión y mi criterio como médico al respecto de lo acontecido en ese lamentable caso en ese lamentable caso para hacerles un resumen rápido de la historia en lo que pude ver se trata de un señor diabético aproximadamente de 80 años que vivía en Tampa, cayó hueso y el cual fue a Cuba al parecer por unas vacaciones de visita, no sé, fue de viaje a Cuba y fue con el hijo, en compañía del hijo al parecer el hombre llega a Cuba y nota que tiene una lesión en un pie comienza con una lesión en un pie el señor va a ver a un médico el médico ve que la lesión estaba inflamada pero bueno, en su criterio médico que hay que respetarse a los caballeros porque así es la vida y cada quien de su criterio médico el muchacho decidió indicar antibióticos supongo que antiinflamatorios y reposo para la casa sospecho por la evolución clínica del cuadro en ese momento pero que cuando el muchacho cuando el señor llega a la casa con su hijo lo ve, no sé qué límite de horario lo ve otro médico y dice que no, que ese pie está demasiado dematoso que está demasiado necrótico que había que seguir hacia adelante que había que que tomar otra conducta una conducta diferente y efectivamente el señor al final fue a parar en un centro de alta tecnología en Cuba donde se atienden todos esos casos de pie diabéticos etcétera, etcétera y el muchacho bueno quejándose como todo de que los tratos fueron muy malos de las cosas que acontecieron allí etcétera, 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 etcétera yo voy a decirle algunas cosas que estoy viendo en este caso el caso evidentemente parece ser real parece ser un caso real porque yo me preocupé por procurar el nombre de esa persona que dice, que dio esos detalles que él se llamaba fulano de fulano yo lo procuré y verdaderamente el muchacho existe si existe, él existe evidentemente tiene un perfil hecho allí de campa, de callo hueso de callo hueso en Tampa y... o me parece que es Tampa una cosa así lo que hace es que de callo hueso entonces el muchacho evidentemente existe al parecer es una realidad que sí, que sí porque a mí me gusta cuando surgen este tipo de videos este tipo de cositas como en este mundo de Dios hay de todo ver la evidencia porque como siempre las historias son mal contadas como siempre las historias no son le faltan datos le faltan... también claro, cuando uno va a hacer un video uno no se va a poner a detallar con tanta cosa pero bueno, me parece que en un caso como este uno tiene que ser un poquito más no puede ser tan escueto tiene que ser un poco más exhaustivo, más exquisito a la hora de explicar las cosas y demás entonces, ¿qué le decía? ¿qué acontece? según la historia la complicación del señor comienza porque el señor es diabético señor de 80 años que es diabético señor que viaja a Cuba con un calzado apretado señor que viaja a Cuba con un calzado apretado no entiendo por qué el señor viaja a Cuba con calzado apretado no entiendo por qué el señor viaja a Cuba sin un previo análisis médico y sin una... ¿cómo les explico? sin una constancia médica como que el señor una valoración médica como que el señor estaba capacitado para hacer un viaje tan largo que no es de muchas horas pero es un viaje muy tropeloso ustedes saben que es un viaje difícil es decir, lo que se pasa en la aduana lo que se pasa ahí en el avión que si se demora, etcétera, etcétera los cambios de presión, etcétera, etcétera primero y es lo que me salta a mí a la mente yo no quiero buscar un culpable yo no quiero justificar a ningún doctor en Cuba pero el video fue postado con una muy mala fe con una muy mala intención y yo soy doctor cubano y yo estudié en Cuba y yo sé la medicina que se lleva a cabo en Cuba porque yo no salí de Cuba hace 3 años yo salí de Cuba hace 3 meses o sea, 6 meses de mis últimas vacaciones y yo sé la medicina que se practica en Cuba y yo sé la forma de medicina que se practica en Cuba entonces él lo que está tratando de hacer con eso es una campaña de prestigio porque realmente es eso una campaña de prestigio yo pienso que cuando a una persona le sucede una cosa lo más importante sería su papá en ese momento yo invité al señor para que él se uniera conmigo en esta directa en la noche de hoy pero él nunca me respondió yo no voy a seguir cayéndole detrás a él yo de todas formas no voy a mencionar nombre no voy a mencionar apellido no voy a mencionar suceso yo voy a decir simplemente mi criterio desde mi punto de vista porque yo no lo veo muy ético estar discutiendo un caso de un paciente que realmente no es mi paciente ni nada pero como él habló y lo hizo para desprestigiar y para difamar a los médicos cubanos yo sí le voy a dar algunas respuestas primero negligencia en el caso negligencia que comenzaron en el caso desde la primera primera el señor por sus médicos buenos de Estados Unidos porque si los médicos cubanos somos malos yo sospecho que para él los buenos sean los de los Estados Unidos su médico de cabecera de Estados Unidos habían corroborado que el señor tenía las condiciones ideales para hacer un viaje tan tropeloso un viaje tan maltratado de tantas horas o si no no de tantas horas pero con tantos sacrificios para Cuba o para cualquier país del mundo estaba compensado de la diabetes estaba controlado de la diabetes ya se sabía que el señor era diabético a qué nivel de compensación y de control endocrinometabólico estaba ese señor eso nunca se abrió en la historia y nunca se dijo al parecer estaba bastante descompensado y bastante descontrolado ¿por qué viajó el señor con unos zapatos apretados? porque el señor supuestamente es norteamericano el señor supuestamente es norteamericano dice aquí amor le cortaron el pie y bien sí vamos para allá porque yo voy a hacer una explicación de todo lo que está pasando ¿por qué el señor viajó con unos zapatos apretados? en Estados Unidos no hay zapatos porque tú me dices bueno es un señor de Cuba sí bueno en Cuba hay sus escaseces hay sus cosas y no nos damos la vida esa y no hablamos de que en Estados Unidos hay de todo que estamos flotando sobre la NASA que nosotros estamos satilitando la Tierra o sea los que viven en Estados Unidos porque ahí sí hay de todo porque es la Yuma porque no sé qué ¿por qué el señor viajó con un calzado apretado? no entendí nada ahí eso fue una negligencia de la familia hay negligencia médica hay negligencia de la familia de la familia porque un anciano de 80 años usted sabe que tiene que estar encima de él como si fuera un niño preguntándole papi ¿cómo te sientes papi? ¿qué tienes papi? te estás tomando la medicina porque un anciano de 80 años ya es un anciano frágil se considera un anciano frágil y tú tienes que estar encima de ellos para todo te tomaste el medicamento en hora ¿qué te estás sintiendo? ¿qué es lo que tienes? porque acá acontece que estas personas diabéticas sufren una cosa que se llama angiopatía y que se llama neuropatía polineuropatía y poliangiopatía periférica por diabetes porque la cantidad de azúcar en sangre afecta a las venas y afecta también a los nervios y ellos tienen una pérdida de sensibilidad ellos pueden tener el calzado apretado y no sentir que está tan apretado ¿entiendes? pero tú si tienes que ver eso tú como hijo y como familia tienes que verlo porque es como un niño si tú tienes un niño pequeño el niño no sabe si ese zapato lo aprieta o no tú tienes que probar si el zapato lo está apretando o si no ¿entiendes? entonces ahí está el primer error error médico de Estados Unidos de los médicos de allá que no lo orientaron ni le dieron las orientaciones médicas esos médicos buenos y fabulosos que ellos tienen allá capitalistas porque si él está criticando a los médicos socialistas y a los médicos cubanos y le está haciendo esa campaña de desafuero es porque aquellos son buenos pero aquellos no le explicaron ni le dijeron nada ni le dieron una constancia de que el anciano estaba apto para hacer un viaje de tantas horas y tan sacrificado primer error médico en la historia sí porque cuando uno va a hacer un peritaje o cuando uno va a hacer un análisis de un caso un estudio de un caso tiene que ver el caso cómo comenzó con sus pros y con sus contras no es pararme y decir le mataron a mi papá o le cortaron el pie a mi papá no es así primero ¿por qué tu papá viajó con esa edad? ¿estaba certificado para todas esas cosas para ese viaje? ¿sí o no? ¿estaba controlado la patología y la enfermedad de base? ¿sí o no? y lo que estoy haciendo no es para nada porque al final el médico o sea el paciente fue el que más sufrió y es el que está sufriendo imagínense ustedes un trauma más la familia más lo que le va a costar y todo señores pero hay que cuidarse todos tenemos que cuidarnos y todos tenemos que estar pendientes de nuestros familiares y más en un país capitalista como Estados Unidos que ustedes saben que la medicina sale cara y que las enfermedades salen muy muy cara independientemente del trauma psicológico del señor perder su pie a los 80 años pero señores por favor vamos a tener un poquito conciencia y nos vamos a tirar no vamos a hacer palas ¿por qué estamos siendo palitas? ¿usted sabe lo que es hacer una pala? tirar la culpa para encima de los demás la culpa para encima de los demás si tu papá tenía esas condiciones así ¿por qué te lo llevaste? en un viaje tan sacrificado porque ustedes saben que son sacrificados porque aunque sean pocas horas en avión es sacrificado porque tú no sabes si el avión se demora si se atrasa etcétera 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 si te descompensa ese paciente 80 años en el aire porque todas las etapas de la vida tienen su tienen su cosa pero bueno ya decidiste llevarlo ¿por qué tú no te asesoraste que tu papá iba con la mayor comodidad posible? yo no sé si es el caso del señor yo realmente no sé si es el caso del señor pero bueno hubo una muy ofensiva a ella muy falta de respeto que me dijo tú sabes las cosas que uno pasa para llegar a Cuba yo misma tuve que ponerme un zapato uno o dos números menos apretándome y no sé cuánta ropa para poder pasar las cosas señores eso es cuando tú llevas no sé un inmenso sobrepeso pero cuando no tú negocias y tú pagas pero no obstante le dije peor aún peor aún menos mal que no es tu papá ni que fue tu papá porque entonces tú hayas bien utilizar a un anciano de 80 años como mula para entrar cosas a Cuba no chicas si tú eres lo peor del mundo entonces tú no puedes criticar a los médicos cubanos y no puedes criticar a nadie si tú tienes esa mentalidad de que seguramente lo que le pasó fue que no sé si fue lo que le pasó yo no sé si fue lo que le pasó ni si fue eso no puedo decir eso eso fue una que dio un comentario a respecto a respecto de ese comentario que a lo mejor el señor lo que va a abrir unos zapatos de una talla menos en un número menos para dárselo a no sé quién lo vas a usar como mula a un anciano también lo vas a utilizar señores vamos a tener conciencia y vamos a tener lo que hay bueno que acontece el señor llega por la negligencia del hijo de ese hijo que está ahí eso y de la familia del hijo ve porque yo no le voy a echar la culpa a un anciano de 80 años de que haya hecho una cosa como esa porque ya los ancianos de 80 años su mente funciona como la de un niño eso todo el mundo está de acuerdo con eso ¿verdad? sí entonces por negligencia de ese hijo y de esa familia ese anciano después de ese viaje tan largo que llegó a Cuba con un zapato apretado por supuesto por supuesto comenzó a hacer una lesión por pie diabético pero no fue una lesión por pie diabético porque entonces ahora la historia es cuando se pone interesante llevan al anciano al médico a un médico un doctor que cuando ve el cuadro clínico no se sabe el espacio que hubo de que llevaron al anciano al médico de que evolucionó de que lo vio el segundo médico etcétera porque tú sabes esos detalles se obvian siempre y sería importante porque estas lesiones de pie diabético en la persona diabética evolucionan con una velocidad enorme evolucionan muy rápidamente porque ¿qué acontece? está el daño previo y está también el alto contenido de glucosa o sea de azúcar en la sangre que es un caldo de cultivo señores el diabético se infecta y se sobre infecta tan rápido porque la sangre los tejidos de él tienen tanta azúcar que son como un banquete para las bacterias entonces las bacterias se reproducen demasiado rápido y fue al parecer lo que pasó cuando el primer médico lo valoró perfectamente bien si una lesión que estaba comenzando por un pie que estuvo apretado por un tiempo por una negligencia del propio hijo por un viaje largo le mandó su reposo su antiinflamatorio etcétera etcétera ya cuando lo vio otro doctor ya la lesión había evolucionado en una forma rápida ya había cierto tipo de necrosis y lo mandó entonces a ir a un hospital a un hospital más especializado entonces se queja que en Cuba todas las cosas están rotas chicos pero porque si en Estados Unidos hay tantas cosas buenas tú necesitas un chequeo completo a tu papá y se vino a descubrir que tenía un trombo en Cuba hizo un trombo en Cuba al final el hombre no fue ni por pie diabético fue por un trombo que hizo un microtrombo al parecer que bloqueó una altera importante hizo una gangrena en cuestión de horas entonces me la estás tirando al médico si el médico lo que está justificado el médico lo que está justificado porque una gangrena evoluciona en cuestión de horas y cuando es de origen vascular es más rápido aún pero porque tu papá tenía una vasculopatía y ustedes no lo sabían y no lo habían estudiado estaba en uso de dipirona o sea en uso de aspirina disculpen porque no lo habías hecho un estudio a fondo porque las angiopatías no se desarrollan de la noche a la mañana aquí nadie se vuelve con un problema de trombosis venosa de la noche a la mañana no la trombosis venosa aparece de la noche a la mañana pero en un paciente que ya traía una historia una historia ¿entiendes? una historia previa de patología de patología misma entonces el señor evidentemente el médico no iba a dar con aquello porque en horas el médico está más que justificado el primer médico que lo vio está más que justificado señores una lesión por obstrucción de sangre es como que yo agarre un dedo de ustedes y le haga un torniquete ese dedo al principio va a estar rojito pero en media hora ya va a estar negro el médico está justificado cuando llegó a la casa lo que vio el otro médico fue otra cosa porque el paciente lo que tenía no era una lesióncita o un zapato apretado lo que tenía era un trombo que traía allá entonces tal vez el paciente no se quejó de la sintomatología porque ya le digo es un anciano de 80 años entonces queremos culpar a los médicos mira existe el error humano y existe el error médico el médico lo que no puede tener es ni negligencia ni impericia el médico lo que no puede es ni pensar que no va a ser una cosa pudiendo ser la otra pero el médico se basa por un conocimiento científico previo y por signos y síntomas ¿entiendes? porque el médico a nosotros nos dieron un diploma de medicina y mucho conocimiento que gracias a Dios primeramente y gracias a nuestra escuela de medicina tenemos una escuela de medicina de primer mundo aún viviendo en un país del tercer mundo y con condiciones del tercer mundo pero tenemos unas conductas y unos protocolos de primer mundo y certificados por el primer mundo porque ustedes saben que es así ustedes saben que es así que Cuba está certificada internacionalmente lo que por un problema político quieren hacer el de los médicos de Cuba lo peor pero no es así no es así entonces ¿qué es lo que acontece con este señor? ya cuando llegue evidentemente había que cortar y infelizmente tuvieron que cortar y amputar los cinco dedos del pie del señor una cosa terrible una cosa horrible una cosa muy muy desagradable que por favor hay que evitar ese tipo de cosas ese tipo de complicaciones pero señores esas cosas pasan en la medicina y son tristes son tristes pero ¿por qué comenzó? ¿cuál fue el detonante? primero que los médicos de Estados Unidos en ningún momento le dijeron al paciente los pros y los contras de un viaje ni siquiera le orientaron le dieron una orientación para que supiera ni los exámenes que tenía que haberse hecho previamente para evitar una cosa como esa y en segunda la familia que fue muy negligente la familia fue muy negligente que tampoco procuró porque yo le voy a decir una cosa si usted no lleva su familia al médico el médico tampoco tiene por qué saber que usted está enfermo etcétera etcétera tirándolo para allá yo no quiero culpar a nadie yo no quiero culpar a nadie estoy buscando un culpable ya le digo no estoy haciendo un paritaje pero tampoco quiero que me ofendan a los médicos cubanos ni que salga él haciendo un videito como él lo está haciendo desprestigiando a los médicos cubanos por una cosa en la que él tiene gran culpa en la que él tiene gran culpa y la familia también tiene gran culpa en lo que pasó ¿entiende? porque usted un anciano de 80 años lo tiene que tener en la mano como un niño chiquito un anciano de 80 años es un niño pequeño ya no tienen esa claridad mental que tenemos nosotros ¿entienden? entonces continuamos hay que hacer la amputación porque evidentemente ya les digo una lesión vascular evoluciona rápido 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 tienes que cortar porque las complicaciones en un anciano diabético son enormes al parecer el anciano venía ya descompensado desde Estados Unidos con su diabetes pero además ya traía una patología de base él dice que en el hospital donde estaba había una sola jeringuilla no sé había una sola aguja que no había ni aguja sabemos que en los hospitales de Cuba hay limitaciones sabemos que en los hospitales de Cuba hay que racionar el medicamento y él dice que lo que vio que la enfermera le dijo yo no sé lo que le dijo la enfermera y lo que la enfermera vio le digo usar la misma ampolla o la misma ámpula porque ámpula es una palabra cubana se llama ampolla o frasco ampolla usar el mismo frasco ampolla para pasar medicación a todos los pacientes de la sala en algunos medicamentos eso no está contraindicado en ningún país del mundo así que si la enfermera le dijo eso la enfermera primero que se actualice porque está mal porque ustedes saben que existen viales que son los frasco ampolla que traen más de una dosis que traen un ejemplo hasta 10 dosis de la misma vacuna y del mismo medicamento una de ellas es la la insulina el error sería meter la aguja de diferentes pacientes en esa frasco ampolla pero si tú tienes ese frasco ampolla con una aguja seleccionada para sacar con una jeringuilla después pones la aguja del paciente inyectas al paciente ahí nadie se va a infectar ahí nadie se va a contaminar y ahí no hay ningún tipo de problema señores ningún tipo de problema porque el frasco por ejemplo para poner un ejemplo de insulina tiene para no sé cuántas dosis y por ejemplo un frasco de vacuna para la gripe trae 10 dosis ¿entiendes? ah el error sería si hubieran utilizado la misma aguja para sacar de ahí o sea la aguja de todos los pacientes diferentes pinchando ese frasco pero si llevaba una sola aguja colocada como se hace en esos hospitales bien tapadita para que no le vaya a entrar ninguna bacteria ni nada de eso sacan enganchan tu aguja y te inyectan ahí no hay ningún problema mi pregunta ¿por qué si él es ciudadano norteamericano? ¿por qué si él es estadounidense? estaba dependiendo de la insulina de un hospital y estaba dependiendo de las jeringuillas de un hospital yo no entiendo nada porque en Cuba a los diabéticos mi abuela es diabética en Cuba y le sobran las jeringuillas de insulina para regalar le sobran las jeringuillas de insulina para regalar y si el anciano era diabético insulino dependiente ¿por qué no por qué no tenía su jeringuilla y su medicamento? o tú te fuiste para Cuba así a la Milo o tu papá no usaba sería entonces que el papá no usaba insulina y comenzó a usarla en ese momento sería la otra parte pero él tampoco lo explica pero por lo que él habla al parecer el señor era insulino dependiente y ellos se fueron de viaje y no llevaron ni las jeringuillas del paciente ni llevaron tan siquiera la insulina del paciente porque ustedes me perdonan porque yo siento nasalista y yo viajo y yo soy hipertenso porque mi presión sube y yo llevo mi cartopril para arriba y para abajo y cuando yo llevo a Cuba yo saco mi tarjetón y saco mi cartopril por 6 meses cuando se me acaba aquí entonces yo yo sí compro aquí pero por qué él tenía que depender son historias mal contadas y son historias tristes señores historias tristes porque si tu papá usaba insulina tú no tenías jeringuilla no obstante por qué no saliste a buscar aquí cualquiera te regala en Cuba cualquiera te regala una jeringuilla de insulina o más si los diabéticos tienen eso está apestado allí claro de manufactura china de manufactura china porque entonces ahí voy para la otra parte la insulina que Cuba está recibiendo es de la Nuevo Nordisk que ella es de New Zealand de Nueva Zelanda pero no sé cuál es el problemita que hay ahora que tiene una parte de la es una parte de la patente con Estados Unidos y ustedes saben lo que dice el bloqueo que lo que tenga una parte de lo que tiene una parte de 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 Estados Unidos lo que tiene una parte de de factura de Estados Unidos de manufactura de Estados Unidos o de licencia de Estados Unidos de licencia de Estados Unidos no puede entrar a Cuba ya quieren quitar la insulina esa a los pacientes diabéticos de Cuba porque Estados Unidos no le importan los pacientes de Cuba que se mueran que se mueran que se empiecen a poner mal para que entonces ocurran ese tipo de cosas que están pasando ahí con eso para que entonces el pueblo diga que es el gobierno no no es el gobierno porque Estados Unidos que se las da de humanistas no tiene nada de humanismo ni de humanidad porque Estados Unidos ha financiado experimentos biológicos en humanos sin consentimiento de las personas porque Estados Unidos ha introducido en Cuba fiebre amarilla ha introducido en Cuba meninguencefalitis ha introducido en Cuba dengue hemorrágico ustedes no saben aquí nadie sabe que Estados Unidos ha hecho eso porque eso está documentado en los archivos de la CIA y Estados Unidos no es santo de devoción de nadie ni de ninguna cosa ni de ninguna cosa dice aquí Antonio Rodríguez mi papá murió por una transfusión en Cuba y está hablando 20 mil malas palabras tienes que ver cómo fue que asimiló el señor la transfusión o cómo no la asimiló como quiera que sea usted infórmese un poquito más para que sepa cómo son las cosas dejen de culpar a los médicos el médico puede ser el mejor médico del mundo caballero y los mejores médicos del mundo están en Cuba porque aún nosotros con nuestros recursos limitados por causa de ese mismo bloqueo agarramos un paciente te lo ocultamos y cuando le hacen la placa lo que te hablamos fue lo que tenía en Estados Unidos no porque en estos países de aquí ni siquiera tocan al paciente ni siquiera lo miran le mandan una salta de exámenes y le hacen los exámenes y cuando viene ya viene el resultado de la patología que tiene entonces buscas en el librito lo que dice la compañía farmacéutica y le mandas el medicamento acorde a la compañía farmacéutica de aquí estamos hablando y te digo más la transfusión en los hemoderivados es una cosa muy muy difícil y el médico ya lo que les estaba diciendo el médico puede ser el mejor médico del mundo que un 90% depende de la respuesta del paciente al tratamiento hay pacientes que tú le das agua con azúcar y se le pasa la hiperglicemia o sea la hipoglicemia hay pacientes que tienes que inyectarle glucagón o si no nos responden porque no existen enfermedades señores existen enfermos existen pacientes y a un paciente le puede dar catarro y feliz de la vida pero a otro le da catarro y te lo dan a una monía y se muere existen pacientes que le dan catarro y hacen meningo encefalitis viral con un catarro con una gripe y se mueren no culpen a los médicos no culpen a los médicos preocupense ustedes que están en un país capitalista en hacer por lo menos de 6 en 6 meses hacerse su chequeito médico que es lo que se establece más si tienen alguna patología crónica entiende para evitar las complicaciones dice Nancy que los peores médicos están en Cuba error garrafal de Nancy porque Cuba se conoce por su prestigio internacional en la medicina y se conoce como la Suiza de la medicina así que Nancy por favor actualízate y no hables mal de los médicos en Cuba porque tú sabes que eso no te toca a ti porque tú no eres doctora ni eres nada ninguna autoridad en el sentido tú hablas de fotografía cuando se habla de fotografía entiende pero de medicina tú no sabes tú no sabes nada dice aquí que si los médicos cubanos son adivinos no si para eso tú no tienes que ser adivino hermana uno no es adivino pero tampoco es mandarle una serie de complementarios al paciente que a veces ni lleva complementarios son exámenes para entonces que te den la respuesta de un laboratorio tú no puedes ser médico de laboratorio no puedes ser médico de laboratorio entonces ahora lo que yo les quería decir de ese caso ahora me informan que me lo informó Nancy misma que como digo ella es embajadora de mala voluntad de Cuba ella no es de buena voluntad ella es de mala voluntad de Cuba todo lo que se encuentra en Cuba ella le gusta ella me dice que el anciano está con una hemoglobina en 8 en Miami ahora en Estados Unidos bueno yo le mandé al paciente le dije algo de que tal vez si hubiera sido en Estados Unidos todo ese desenlace al final hubiera sido la misma cosa porque una evolución así tan torpe eso no se pasa en Estados Unidos ni en ninguna parte eso no porque eso es una cosa que es vascular eso la vena se tapa y cuando ya vas a ver ya el tejido se murió se muere muy rápido se muere muy rápido el tejido comienza a morir a partir de los 15 minutos un tosniquete cuando usted aplica un tosniquete para cohibir una hemorragia tiene que zafarlo y aflojarlo de 15 en 15 minutos porque a los 15 minutos ya ya el órgano murió ya el tejido murió porque se muere por hipoxia se muere por falta de oxígeno es así eso iba a ser lo mismo en Estados Unidos que en Cuba lo que en Estados Unidos iba a ser más complicado porque iba a haber tenido que pagar un tremendo bill por la operación que seguramente le hicieron de gratis en Cuba cosa que desconozco y cosa que no sé resumen de la historia dicen que el señor está en Estados Unidos ahora y que está con una hemoglobina en 8 mi consejo para ese señor fue que lo dije en el grupo donde poste las cosas que le hagan un estudio más profundo de lo que es la próstata y de lo que es el colon porque anciano diabético con esa hemoglobina están así con problemas circulatorios yo puedo estar equivocado porque uno se puede equivocar pero yo me equivoco poco yo soy de los que se equivoca poco a mí me parece que hay que buscar otra cosa hay que buscar alguna otra cosita por el colon por la próstata alguna otra cosita para ver por qué es que ese paciente está con esa hemoglobina tan así porque la infección del pie yo les digo que no es anemizante las infecciones anemizantes o sea que producen anemia porque las infecciones como preguntó Nancy evidentemente si producen anemia porque compiten por el hierro en el organismo pero son generalmente las infecciones graves 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 como las pulmonares las infecciones en el intestino ustedes saben que están ahí mismo y no dejan absorberse el hierro o las infecciones renales las infecciones renales acaban con la hemoglobina del paciente cuando usted ve un paciente con hemoglobina baja hemoglobina baja hemoglobina baja estudiale los riñones o un niño pero cuando es así un anciano de esa edad ya usted piensa entonces en el colon y en la próstata hay que revisar porque ahí hay otras cosas ahí hay otras cositas entonces el tratamiento anterior del paciente estaba con con aspirina le estaban dando aspirina su médico le indicó aspirina porque si él hubiese estado tomando aspirina se hubiera evitado todo eso porque si yo tengo un paciente porque yo mismo soy joven y cuando voy a hacer un viaje largo que mi viaje por ejemplo de Cuba a Brasil son 6 horas yo me tomo mi aspirina un día antes el mismo día no me lo tomo un día antes para que vaya haciendo el efecto la anticoagulación porque son demasiadas horas en un avión y los pies con los cambios de altura con los cambios de presión producen trombos y producen cosas entonces para evitarse ese tipo de cosas entonces el anciano no me parece que tuviera un anticoagulante oral tampoco ni ninguna cosa entonces son malos los médicos cubanos somos malos los médicos cubanos o a veces son los propios pacientes los que los que son de Anjá ¿entiendes? porque yo no me dejo cegar por la pasión yo no me dejo cegar por la pasión y yo sé que en Cuba existen médicos y médicos como existen en Estados Unidos y como existen en todos lados pero en Cuba para mí los mejores médicos del mundo están en Cuba porque yo viajo a otros países yo he intercambiado con otra gente y porque los médicos y porque los estados los gobiernos y la gente quieren a Cuba y procuran a los médicos cubanos donde llega un médico cubano todos los médicos locales le hacen la guerra pero no es por revolucionarios no es por nada es porque le tienen envidia porque los pacientes se le van con los médicos cubanos porque no somos fama y aplauso no porque hemos demostrado ¿saben por qué? porque tenemos un medicamento que se llama Level Pro que es precisamente para eso para el pie diabético que cura y evita las amputaciones en un 99% pero con este señor no se pudo hacer nada porque este señor aparentemente ya venía con su azúcar alta con su glicemia alta desde Miami porque eso es otra cosa en Miami hay que comer rico y bueno y como Nancy que dice que ella si va a comer y no sé qué y sale porque así come rico y no sabe el daño que se están haciendo porque cuando tú te comes un pollo de eso de rápido rápido eso comidas rápidas que se comen en el software en todos esos lugares en Wendy sabrá Dios en todos esos lugares en McDonald's eso es lleno de hormonas pollos hormonados desde que salen desde el cascarón y del huevo si te comes una carne de vaca los procesos que tiene químicos son enormes si te comes cualquier patata frita eso no es ni 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 todo cultivado con agrotóxicos entonces se piensa que están haciéndose un bien comiéndose todas esas cosas caballero no no opten por una vida más saludable opten por una vida más rica en frutas más rica en vegetales la carne no se acumula en el organismo lo que se acumula de la carne cuando se acumula de la carne alguna proteína además aparece el ácido úrico y aparecen los dolores cuando es carne de cerdo o carne grasosa aparece entonces el colesterol alto arterias estupidas y todos los problemas que ustedes saben por ir para allá entonces no es culpar a los médicos comienza por ser autocrítico tú y autocriticarte tú porque tú te llevaste a tu papá de 80 años para Cuba que tú lo puedes llevar cuando tú quieras tú puedes llevar a tu papá porque verdaderamente tú puedes llevar a tu papá cuando tú quieras etcétera etcétera y un anciano tiene los mismos derechos para viajar y todo pero si va a hacer un viaje y si va a viajar por lo menos ten la certeza de que esté capacitado para hacer el viaje de que esté capacitado para hacer el viaje porque aún para nosotros que somos jóvenes los viajes son extenuantes los viajes son extenuantes los viajes son extenuantes y uno llega muerto y uno se recupera a los 3 o 4 días y llega con todo imagínese un anciano entonces ¿por qué tú no certificaste médicamente con un médico que te dijera que tu papá estaba apto para hacer ese viaje? no lo hiciste perfecto ¿por qué no te cesoraste ni siquiera que los zapatos de tu papá estaban apretados? entonces llegas a Cuba a criticar a Cuba a criticar a los médicos de Cuba si tú como hijo le fallaste a tu papá ¿entiendes? lo que pasa es que eso es lo que él está bloqueando y lo que él está tirando de su mente que él como hijo cometió un fallo ¿entiendes? y eso es doloroso y eso es penoso pero él tiene que reconocerlo y entonces evitar hacer esa propaganda falsa esa propaganda ficticia y esa propaganda para tirar su culpabilidad y su dolor si te duele si te duele porque te tiene que doler lo que aconteció con tu papá si le duele coño pero reconoce reconoce y no culpe y no te tires la culpa no te tires la culpa no tires la culpa ¿entiendes? y no trates de culpar a otro y de sacarte tú del foco para tener un alivio tuyo moral no sé y no hay alivio moral ¿entiendes? porque si a cualquiera de nosotros nos hubiera pasado una situación como tal y tú sabes que tu papá fue con eso la conciencia tiene que ser gorda chico tiene que ser grosa como dicen aquí tiene que pesarte y decir coño ¿por qué yo no le hice pruebas a mi papá antes para ver cómo estaba mi papá de la glicemia ¿por qué no estaba compensado? para ver si él podía hacer el viaje o no ¿por qué no le pedía el criterio a un médico? porque a lo mejor ni los médicos sabían nada ¿entiendes? a lo mejor ni los médicos americanos sabían nada pero tú como familia ¿por qué no procuraste un médico? ¿entiendes? ¿es así? ¿o por qué razón tú no no te asesoraste ni siquiera que tu papá estaba viajando como tiene que ser? señores por favor vamos a lo que vamos tenemos que ir a lo que vamos porque la vida no es así la vida no es culpar no es culpar y no es tirar y no es tirar y no es tirar ¿entiendes? y yo sé que el error humano existe y yo sé que el error médico existe y yo no estoy ya le digo ni acusando una parte ni acusando a la otra ni defendiendo una parte ni defendiendo una otra yo estoy defendiendo lo que me toca como médico cubano yo no soy vocero del Minsap ni soy perito del Minsap ni soy nada de eso pero yo sí defiendo a los médicos cubanos y me defiendo también yo y se los digo ahí la negligencia comenzó en Estados Unidos no comenzó en Cuba o sea el problema comenzó allá en Tampa el problema comenzó en Tampa con todas las negligencias que se fueron cometiendo que se fueron cometiendo hasta que llegó el desenlace fatal y el desenlace triste que fue en Cuba que ya les digo penoso es penoso y es triste porque mire ese señor ese señor ese señor va a necesitar apoyo psicológico de todo porque se deprimen se deprimen en primera que la diabetes mismo como es una enfermedad que afecta a los nervios periféricos más también al cerebro lo va afectando poco a poco con el tiempo produce depresión produce todo ese tipo de cosas ¿ves? porque es una enfermedad endocrino metabólica más el señor ya entonces no va a estar más deprimido aún ¿entiendes? un anciano de 80 años señores vamos a cuidar a nuestros ancianos señores vamos a cuidar a nuestros niños señores vamos a cuidar a nuestras embarazadas eso es premisa en Cuba en Cuba un niño una embarazada o un anciano ustedes saben que eso es que eso es algo que por favor que por favor que se cuida vamos a cuidarlo también primero porque son nuestros padres primero porque son nuestros hijos porque son nuestras mujeres embarazadas ¿entiendes? todo ese tipo de cosas y no vamos a vivir con esa mentalidad así de estar criticando de estar criticando y de estar criticando de estar criticando a Cuba por todo y de estar queriendo echarle la culpa a los médicos por todo ya se los digo no depende solo del médico infelizmente ojalá y fuera solo de nosotros que yo le pusiera por ejemplo una inyección a Nancy y Nancy mejoraba milagrosamente bueno eso es lo que quieren todos los médicos pero desgraciadamente la anatomía de Nancy la biología de Nancy el metabolismo de Nancy tiene un 90% en el proceso de curabilidad porque yo le doy una amoxicilina a un paciente y la tolera y se sana de la amigdalitis pero se la doy a otro y hace una reacción alérgica porque así es la vida así es la vida no es cuestión de solamente de la parte médica es también de la respuesta del paciente de los cuidados que tome el paciente o no otras veces tú le indicas al paciente todas las cosas que tienes que hacer se lo machuca y se lo das en la boca desmenuzado como un niñito como una papillita y el paciente no hace las cosas como son también tienen que ver esas cosas entonces después el malo es el médico y el maltratador es el médico y el culpable es el médico no es una relación médico-paciente una relación dual así se llama relación dual porque soy yo como médico ayudándote apoyándote y ayudando tu sanación pero eres tú haciendo lo que el médico te indica también y poniendo de tu parte ¿entiendes? entonces así son las cosas y esa era mi directa no, no voy a llamar a Nancy porque realmente ya voy a terminar ya y ya es bien tarde aquí también y solamente quería hacerle saber ese tipo de de cosas para que ustedes vean y caballero para no ser pasionales no vamos a anosegar por la pasión otra cosa de que en Cuba hay necesidades y de que en Cuba no posten fotos de los hospitales de Cuba que si ponen una escoba así basada lo que tienen que hacer es reunir un dinerito y mandarlo para allá para esos hospitales ¿entiendes? reunir un dinerito y mandarlo para allá para esos hospitales para que compren una de esos cuando vayan a ver a sus familiares hagan una donación al hospital y digan mira yo como cubano lo estoy trayendo aquí para que los pacientes tengan tengan lo que ustedes dicen que merecen tener comiencen a hacer como dice uno uno tiene que comenzar haciendo para después criticar se sabe que es así se sabe que hay 20 necesidades 20 carencias en Cuba de toda índole de todo tipo pero ya saben porque ya se los expliqué ya les dije porque en Cuba porque en mi país hay esas carencias tan grandes así a veces de cosas tan básicas pero de cosas básicas que no se producen en Cuba y que Cuba tiene que comprar pero cosas básicas que Cuba quiere comprar y no puede comprar porque tiene manufactura norteamericana ¿entiendes? entonces es lo que pasa es lo que pasa eso es lo que yo quería hacerles saber respecto al caso ya les digo yo no estoy buscando ni un culpable ni estoy haciendo un peritaje del caso yo simplemente di mi opinión desde mi punto de vista como médico y si defiendo mi parte médica y si defiendo a mis médicos porque yo a mis médicos si los defiendo ¿entiendes? yo a mis médicos si los defiendo porque yo sé que los médicos cubanos son los mejores médicos del mundo todos los médicos en todo el mundo hay médicos buenos y están distribuidos los mejores médicos médicos de esos propios países ¿entiendes? pero en Cuba los que hay casi todos son mejores son los mejores y casi todos son los de primera entonces también quería hacer referencia porque bueno ya terminé ya el tema que era el tema principal de la directa de ese caso que fue un caso muy triste ya les digo y bueno ahora ya lo que queda es eso señor evitar 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 la medicina es preventiva la medicina debe ser preventiva no debe ser curativa porque ya después que se aparecen los por favor no me escriban al chat cuando estoy en directa que no voy a responder la medicina tiene que ser preventiva la medicina no puede ser curativa eso lo decía José Martí que la mejor medicina es la que previene no es la que cura y eso es lo que hacemos los médicos cubanos los médicos socialistas pero el médico capitalista no hace eso porque al médico capitalista le conviene curar no le conviene prevenir porque si tú no te enfermas él no gana ¿entiendes? el médico capitalista no gana por estar sentado en la consulta no él gana por el número de pacientes que informe el número de pacientes que atrae para su clínica y el número de pacientes que engancha por eso gana el médico capitalista porque inclusive aquí los hay aquí hay casos que son así que el paciente ellos le indicaron en la clínica en su clínica le indicaron un examen un electro por ejemplo y él está de guardia ese médico está de guardia ese día en el cuerpo de guardia llega el paciente con el con un electro que se hizo y le dice no, no, no yo le indiqué a usted mi electro en la clínica usted vaya para allá que yo le veo el electro en la clínica porque el problema es que ganan por eso por pacientes reportados en hoja de cargo en hoja de movilidad ¿entiendes? porque allá se ve al paciente en esos países capitalistas se ve al paciente como un cliente no se ve como un paciente no son pacientes nada son clientes y a ellos les conviene que estén enfermos ¿entiendes? les conviene que estén enfermos entonces dice Juvenal Fabián déjame informarte cómo funciona la medicina yo sé cómo funciona la medicina ahí en Estados Unidos yo sé cómo funciona la medicina en todos esos países porque yo he estado en países que son capitalistas también y que tienen al final el mismo el mismo orden de medicina y yo sé que cuando se te acaba el seguro si no te lo puedes pagar te sacan para otro hospital público y se acabó lo que se daba y te suspenden los tratamientos a la mitad pero también sé de gente que se ha operado en clínica sé de personas que se han operado en clínica y le han dejado una gasa adentro y le han dejado una tijera adentro en clínica y sé de pacientes que han ido a clínica y los han matado en el salón ahí porque se han pasado con la anestesia ¿de qué estamos hablando? si esas cosas pasan cuando hay un capitalismo así voraz y tan feroz lo que acontece es eso descontrol descontrol y orden en Cuba puede que haya cosas sucias en los hospitales pero en Cuba yo les garantizo que hay un departamento de higiene y epidemiología que cuando llega a los hospitales tiene que estar todo limpio y le digo la gran parte de la suciedad que hay en los hospitales cubanos es por causa de los pacientes y de los acompañantes no de los médicos ni de las enfermeras no de los médicos ni de las enfermeras porque en Cuba existen tres lugares para disponer los desechos biológicos en general para donde van todo lo que son los algodoncitos todo lo que son las cosas el otro que es para los cortopunzantes que es para donde van las agujitas y que es para donde van las cositas que te pueden pinchar para que nadie se vaya a pinchar nadie se vaya a contagiar y el otro que es el de uso normal que es la papelera normal que no es ni biológico ni es nada que es de basura en general en Cuba es así hay un control y sin embargo yo he llegado a otros países en clínicas y no tienen eso las agujas y el todo va para el mismo lugar va para el mismo lugar de que estamos hablando entiende el sistema de salud cubano las carencias que puede tener que yo sé que son reales son por causa del bloqueo que le impide hacer más aún de lo que hace el sistema de salud cubano es el primer salud en el mundo caballero que eliminó la transmisión materno fetal del VIH y de la de la sífilis que país ha logrado eso ninguno y por qué por el control y por el seguimiento tan grande que tienen con las mujeres embarazadas la maternidad en Cuba el índice de natalidad y de muerte infantil materno infantil y no natal por qué nivel está los más bajos a nivel de países de Europa del primer mundo y todo ni a Estados Unidos se le acerca ¿entienden? entonces ¿cómo ustedes van a criticar eso? y más los que están en Estados Unidos ¿cómo ustedes van a criticar el sistema de salud cubano? ustedes saben que el sistema de salud cubano es maravilloso es maravilloso y es bueno es mejor que el que ustedes tienen que ustedes lleguen a un hospital tienen que esperar para que los atiendan porque saben que tienen que esperar para que los atiendan y cuando van a ver los tratan ustedes saben como que no sigan tapando el sol con un dedo los errores se hablan uno tiene que ser crítico y autocrítico la persona que no es autocrítica nunca va a avanzar y nunca va a cambiar nada van a seguir así y el sistema suyo va a seguir así malo ese sistema de salud en Estados Unidos va a seguir así pero ustedes de aquí unos años se van a morir pero eso es lo que le van a dejar a sus nietos y a sus hijos intenten cambiar esa realidad para sus hijos y para sus nietos ¿entienden? ¿por qué siguen hablando estupideces y tonterías y tapando el sol con un dedo y tratando de justificar el sistema de salud de Estados Unidos que esté errado mira lo que aconteció en la escuela ¿hay seguridad en Estados Unidos? ¿hay seguridad en Estados Unidos? ¿no hay seguridad en Estados Unidos? ¿no hay seguridad en Estados Unidos? caballero que cosa más fea que te llamen a ti y te digan que a tu hijo te lo mataron en una escuela o que en la escuela tu hijo es un tiroteo o que te le dieron un tiro o que hay una amenaza de bomba hay seguridad en Estados Unidos si los norteamericanos nacidos en Norteamérica en Estados Unidos que son de allá dicen que no que no saben lo que está pasando en su país que no soportan a su país que no quieren las cosas que están pasando en su país como dos o tres cubanos que llegaron y que les dieron la teta en cierto momento y que están allí recogidos recogidos ¿entienden? van a tapar ese sol con un dedo y van a decir que no y van a decirle mentiroso al mundo entero no critiquen más el sistema de salud cubano porque no es tan justificado critiquen su sistema de salud que es pésimo es pésimo es una triste realidad y ustedes saben así porque es un negocio que desde que entra es cobrándote 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 y después no es el acceso al médico no es el acceso a los especialistas sino el acceso a las medicinas que es súper caro señores con 10 pesos tú te compras 3 cajas de amoxicilina en Cuba pero yo les digo más en Cuba puede haber 10 mil carencias 10 mil carencias pero si tú tienes un dolor de cabeza o si tienes un dolor de barriga te tomas un cocimiento de mejorana o te tomas un cocimiento y quita dolor y se te va a quitar el dolor pero cuando te dan un tiro en la cabeza en una escuela es queza olvide eso que ya te jodiste y de ahí si no te va a sacar nadie ¿entiendes? entonces que es mejor que falte un ejemplo de adipiron en la farmacia o que estén dando tiro en las escuelas no vamos a ser hipócritas y vamos a agarrar el rábano por las hojas ¿entiendes? vamos a agarrar el rábano por las hojas si ustedes tienen un tremendo techo de ampolla de adipirona ustedes saben cómo es la ampolla de adipirona que tú dices y se explota así no intenten más vender lo que es con lo que no es lo que es con lo que no es lo ideal sería que haya mucha adipirona en la farmacia y lo ideal sería que haya mucha paz en las escuelas pero yo prefiero que haya paz en las escuelas y no que haya tanta adipirona si al final tú te tomas una hierba un cocimiento como todo el mundo tomó aquí de la abuela y se mejora y se le quita todo pero cuando tú estás en tu trabajo estás en tu casa y tienes en la mente que hay matazones y que hay tiroteos en las escuelas señores eso es muy duro y eso es muy feo ¿por qué ustedes son así? ¿por qué ustedes son tan tan ciegos a voluntad? ¿cómo se puede vivir así? ¿cómo se puede vivir así? ¿entiendes? ¿cómo se puede vivir así? el problema es que en Estados Unidos no es que hay un tiroteo o dos no es que todos los días es un tiroteo y hacerle por todo otro tiroteo más en una en una en una universidad entonces Estados Unidos está preocupado por Venezuela y está preocupado por Cuba y si te están matando ahí en tu cara ¿tú sabes por qué? porque a los congresistas no les preocupa no les preocupa porque los hijos de los congresistas el que no estudia en su casa estudia en una en una escuela super privada que los llevan con helicóptero o los llevan con carro con limusina con custodio y todas esas cosas por eso es que a los congresistas no les interesan ustedes ni les importan ustedes no sean estúpidos no sigan abrazando a un alacrán que los va a picar y se los va a comer y los va a envenenar y los va a intoxicar no sigan defendiendo lo indefendible terminé ya el caso entonces ya aquí todo el mundo sabe cómo es el sistema de salud norteamericano que no sirve que no vale 3 kilos que no, no, no que no da yo no estoy hablando de los médicos norteamericanos yo no estoy hablando de los médicos norteamericanos estoy hablando del sistema de salud norteamericano y la organización del sistema de salud norteamericano no sirve no sirve y no funciona y ustedes hoy por hoy saben que no sirve y que no funciona yo no estoy hablando de médicos porque pueden haber médicos muy buenos pero también hay médicos muy malos y médicos muy interesados médicos muy interesados que te ven como un como un ratoncillo de india como una como una cobaya de laboratorio y que experimentan con las personas sin decirle nada porque todo eso se sabe y todo eso existe allá bueno terminamos ya el caso que esa era la directa que quería hacer no invité a nadie a salir porque dice Nancy que llame gente no, no, no no voy a invitar a nadie yo realmente prefiero hacer mis directas así y invitar en cierto momento cuando sea más participativo porque yo realmente no voy a hacer como hizo la otra muchacha la compañera de nosotros que tenía que estar pidiendo que no hablaran malas palabras no, no yo no le digo a nadie lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer porque aquí todo el mundo es grande y el que se ponga a estar diciendo malas palabras o malas cosas lo quito y se va del aire en otra ocasión yo haré una más participativa con el público no Nancy yo no necesito estar en USA yo necesito estar en USA si como mismo tú vas para allá para Cuba y vas a darte ese lujo ese ringorrango y a burlarte los cubanos en Estados Unidos muchos tenemos familia y no hay necesidad de ir para allá si en Cuba hay internet y el cubano habla de todo el cubano habla de todo lo que sabe y lo que no sabe y tú no eres la única que tiene familia en Estados Unidos entonces todo el mundo no puede estar hablando la misma cosa y dos o tres diciendo lo contrario porque todo el que llega a Cuba te lo dice y cuando llevan a Cuba te tienen la recetica de color de acepóxido para comprarla y para poder pasarlo por la aduana porque no sé cómo es el lío que no lo puedes sacar si no tienes una receta porque yo la he dado se la he dado porque me dicen mira Liubel yo te soy sincero lo que yo gano allá no me da ni para pagarme psiquiatra ni me da para comprar el color de acepóxido si lo encuentro porque así como hay aquí no lo hay entonces ¿qué estamos hablando? Nancy eso pasa en Cuba hay carencia de medicamentos y de cosas pero la pentocifilina misma que es el trental es mucha la que sale para los Estados Unidos de Cuba el clor de acepóxido el gravinol es mucho el que sale de Cuba para Estados Unidos no hables lo que no tienes que hablar si tú sabes que es así de Estados Unidos entran muchas cosas para Cuba también de Estados Unidos las familias llevan las vitaminas la centrum llevan todas esas cosas pero al final centrum y ¿cómo se llama la otra? y multivía es la misma cosa tú te vas a tomar y vas a eliminar la que no necesitas porque las vitaminas no se almacenan que eso es mentira las vitaminas no se almacenan yo le aconsejo a ustedes que tomen menos vitamina y que coman más fruta y que beban más leche y que coman más vegetales uno nunca puede sustituir la vitamina natural por ningún complejo artificial porque eso es al final para gastritis y para problemas etcétera les decía ya estoy terminando el tema no obstante el que quiera abrazar el sistema de salud norteamericano y seguir muriendo así con las cosas de ellos y seguir defendiéndolo y defendiéndolo bueno eso es cuestión de ustedes al final no hay mujeres que deciden aguantarle los tarros al marido eso es una cuestión de ustedes de los que lo defienden y los que son ciegos defensores no hay mujeres y hombres también que le aguantan los tarros a la mujer o que le aguantan los tarros al marido eso es una decisión personal de cada quien yo digo como decía ese programa nosotros simplemente le damos las herramientas el camino a andar lo eligen ustedes ustedes sabrán si eso es lo que ustedes quieren que hereden sus hijos que hereden sus nietos y que hereden sus próximas generaciones porque ustedes no van a ser eternos ustedes van a pasar pero el capitalismo va a seguir siendo igual porque el capitalismo siempre ha sido el mismo si eso es lo que ustedes quieren para sus hijos perfecto yo no quiero eso para mis hijos mis hijos que se queden felices en Cuba tranquilos tranquilos tranquilitos en Cuba donde yo sé que van a estar en la escuela jugando que no sé qué que no sé cosas que nadie le va a dar un tiro ni él va a ver cómo mataron a su amiguito a su mejor amiguito del aula ni nada de eso porque eso vale mucho ¿entiendes? eso vale mucho y eso es lo que yo quiero para mis niños eso es lo que yo quiero para los niños cubanos para todos los niños del mundo pero lo que pasa que en Estados Unidos no hay política no hay un gobierno con seriedad ni nada porque Donald Trump está haciendo recortes 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 entonces le está dando dinero a la NASA para ir para la luna si tú tienes la tierra llena de problemas ¿para qué tú quieres ir a la luna? que no hay nada para la prepotencia de que somos una nación de no sé qué cosa para la competencia con los rusos y con los chinos por favor por favor por favor vamos a estar en lo que estamos vamos a estar en lo que estamos esos Estados Unidos ¿entiendes? esos Estados Unidos gente muriéndose de miseria en la calle gente matándose y muriendo por falta de inseguridad y Donald Trump haciendo programas espaciales donde tiene la mente él en las estrellas y la gente los aplaude los congresistas los aplaude entonces el dinero de sus taxes el dinero de sus taxes de los taxes de la población va a ir para esos fondos y para esas cosas ya no es para la guerra ni para financiar guerra ahora al niño le dio por ir a la luna de nuevo no sé que se le habrá perdido por la luna o que es real en la luna pero bueno así es la vida y cada loco con su tema como dice el dicho quería hacer referencia a un terremoto que dicen que hubo no he visto bien las noticias en México un terremoto de 7 puntos y tanto nuevamente en México no estoy bien informado al respecto voy a hacerlo ahora si alguien tiene alguna cosa sobre eso bueno lo puede postar en la página Sanos Viver o en el grupo para uno actualizarse un poquito más porque realmente me llegó esa noticia pero no me llegó esa noticia por un chat en el directo pero no no estoy sabiendo de eso así que si cualquier cosa bueno transmitirle a las personas esas de México afectadas por ese terremoto en caso de que haya sido nuestro apoyo incondicional y nuestra ayuda moral y Cuba mandó médicos Cuba mandó médicos en el anterior terremoto si lo precisarán yo sé que mi país los va a mandar porque ellos iban a ir para allá porque ellos no están pendientes de su clínica ni están pendientes de nada y esas misiones no son remuneradas para que ustedes lo sepan México no le paga nada a Cuba por eso ningún país por misiones de emergencia le paga a Cuba le pagaría por un contrato pero Cuba no tiene contratos con México así que yo sepa no creo que no creo que hasta Rusia tiene contratos de misiones y hasta China tiene contratos de misiones con Cuba pero México no tengo entendido que los tenga entonces nada desearles a todos unas buenas noches comenten el video pasen el video compártanlo y demás y ya les digo el tema principal fue acerca de ese videito que está corriendo por ahí un video que yo pienso que no que está muy justificado y que está muy mal enfocado hablando mal de los médicos cubanos y desprestigiando la medicina de Cuba y la salud cubana etcétera 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 y no no puede ser así porque toda la culpa no fue de los médicos que estaban ahí de hecho yo creo que no fue ni culpa de los médicos lo que estaba aconteciendo allí ni lo que pasó allí yo pienso que debería demostrar mayor agradecimiento y mayor porque si él sabe el trato que le dieron al padre y demás pero bueno yo no voy a hablar de esas cosas porque en definitiva cada quien cada quien es dueño de su persona y de su agradecimiento y de su desagradecimiento yo pienso que si hubiera sucedido en Estados Unidos hubiera sido la misma cosa el mismo desenlace y demás hubieran sido las mismas cosas claro la única diferencia iba a ser un bill súper aumentado y una deuda súper enorme que no sé si él pagó algo en Cuba pero si él tuvo que pagar algo en Cuba yo les garantizo que no va a ser ni la mitad de lo que tuvo que pagar en Estados Unidos y bueno ustedes saben cómo son las cosas vamos a dejarlo ahí dice el Enel Cruz médico toma agua no no yo estoy bien hidratado gracias a Dios estoy muy bien hidratado entonces los voy dejando a todos por la noche de hoy un saludo y muchas gracias por haberse unido a la directa pueden verla desde el principio los que no un saludo a todos los que se están incorporando y ya entonces un hasta pronto a los que a los que están aquí siguiendo y nada caballero entonces ya saben cuídense mucho háganse sus exámenes antes de hacer un viaje así largo tomen sus precauciones tomen sus medidas la presión atmosférica es peligrosa la presurización es la expresurización aunque los aviones modernos están bastante expresurizados pero ustedes saben vida saludable mucho cuidado con nuestros niños con nuestros ancianos que ellos no son en el sentido como nosotros con esa claridad mental tenemos que estar encima de ellos y cuidándolos porque verdaderamente se lo merecen porque el que olvida la memoria de los ancianos lo olvida todo porque pierde sus raíces entonces muy buenas noches para todos y un saludo grande desde acá chao chao